Sencillo, estamos trabajando por encima de sus espectaculares DJ Kani Flow Colectivo Los Reyes del 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 Flow Colectivo Los Reyes Sí piensan de perdón, Eres la muñeca de mi conexión Todas las mujeres, todas las mujeres, Ellas bailan bien Siempre la potencia, Siempre la potencia, Ellas bailan bien Adelante, adelante, Mujeres adelante Atrás, atrás, los hombres atrás Adelante, adelante, mujeres adelante Atrás, atrás, los hombres atrás Salcafeti, salcafeti, salcafeti Salcafeti, salcafeti Salcafeti, salcafeti Salcafeti, salcafeti Salcafeti, salcafeti Salcafeti, salcafeti DJ, Kali Flo Colectivo Los Reyes del Floor Esta mattina Mi son alzado